Esta receta es tan simple que no lo van a creer. Dos huevos, tres cucharadas de avena, de hecho harina de avena. Esto solía ser avena en copos, pero la batí en la licuadora y así quedó después de procesarla. Aquí un poco de sal, un poco de lemon pepper, está muy bueno para condimentar y nos encanta su sabor. Mi horno está precalentado, ¿sí? Levadura, aproximadamente un poco menos de una cucharada de sopa, ¿ves? Pimienta negra que amamos, no puede faltar. Y ahora solo tienes que mezclar. ¡Oh! Golpeó, está listo gente, no lo van a creer. Esto aquí, ¡oh! es realmente delicioso. Si quieren una cantidad mayor, solo tienen que duplicar la receta. Queda esta texturita, ¿ves? Es una masa blanda, ¿ves? Y la levadura ya comienza a hacer efecto. Entonces rápidamente aquí ya puedes dejarla untada y enharinada. Pasamos aquí un poquito de desmoldante, rápido. ¡Oh! Y entonces, ¡oh! Nos despedimos aquí. Ahora vemos aquí y compartimos con mucho cariño, con todo el amor del mundo. Así es como nos expandimos y crecemos. Echa un vistazo a este lugar justo aquí. Y ahora es el momento de decorar como queremos. Ahora decora como queremos, ¿vale? Aquí tengo unos tomates cherry, ¿vale? Voy a poner aquí. En lugar de romero, voy a poner un poquito de orégano, ¿vale? De acuerdo. Pero quería poner romero. Hagan aquí su romero. Si tienes en casa, lo vas a petar poniendo. Este queso Minas Estándar es de aquí. ¿Es este queso el que quieres? Aquí tienes. ¿Te gusta? Pero puedes usar cualquier queso que quieras. Un parmesano aquí y queda perfecto, mi gente. Un poquito de aceite. Que a la gente le encanta. Y de esta forma lo llevamos al horno durante 12 minutos. Entonces, ven conmigo. Que voy a poner esta en el horno y ya voy a sacar la otra del horno. Esta está aquí. Lo hice para mostrarles cómo queda. Realicé la tarea de igual manera. ¿Está bien? En ese momento el queso se enfrió y decidí agregar un poco más porque estaba frío. Para que ella se caliente y la barbilla se derrita un poquito, ¿no? Mira aquí. Ahora lo traemos por aquí para una tabla bonita. Y ahora vamos a cortar. Vamos. Mira aquí. Voy a poner una flechita aquí para que quede bonito, ¿no? Quien quiera poner un poquito por encima puede poner. Mira esto. Queda un panecillo. O voy a ubicar aquí. Algo así como. ¿Cuál es tu nombre? Algo así como una focaxia. Solo mucho más saludable. Observa aquí. Observa el pan aquí. Es la adaptación fitness, ¿verdad? Si quieres, puedes hacerla más saltar. Hace el doble de la receta y se vuelve más sabrosa. Ahí voy a comer porque esto aquí, mi gente, con tomate está una delicia. Aprobado. Besos. Hasta la próxima receta rica. César. Siempre. Muy bien.